Bueno, Luis Ávila tiene una actividad, ¿cómo le va?, que se llama Libres, el Ventanal al Futuro, creo que le puso el título. Bueno, la actividad de él, como sabemos Luis, siempre él trabaja mucho en la escritura creativa, así que bueno, va a ser así un tipo charla, interactiva, con otros chicos que vienen a nivel, digamos, que también hacen lo mismo que él, uno de ellos es Santiago Esperanza, esa actividad la vamos a tener para el día 9 de mayo, que es el día que Luis podía venir, y bueno, lo vamos a tener otros días más, yo creo que, y bueno, y hay muchos, muchos escritores también que vienen también a presentar sus libros, entre ellos, son los premios del concurso literario San Juan Escribe edición 2021. Entonces, les da lugar a todos, a todos, a todos, se les da lugar porque no solamente, bueno, Luis es, digamos, uno de los chicos que más convoca en el stand también de la provincia, debido también, ¿no es cierto?, a que él lo leen mucho los adolescentes, así que lo vamos a tenerlo a Luis acá, y bueno, y con una serie de actividades, que en realidad todo el tipo de actividades empiezan a desplegarse a partir del 30 de abril. Gracias.